Las tácticas que les voy a mostrar en este video son muy agresivas a la hora de atacar, pero muy divertidas. Antes de comenzar recuerden que si necesitan monedas, u7d.com es la página líder en todo el tema de compra de monedas. Si necesitan a C. Ronaldo, C. Ronaldinho, C. Mbappé, C. Neymar, el jugador que ustedes quieran y no quieren comprar FIFA Points, pues compren monedas. Utilicen el código GORI para un descuento, el link está en la descripción. Hola a todos, bueno, esta FUT Champions, y bueno, ya creo que llevo ya como dos o tres semanas donde estoy usando por fin una formación que tiene dos delanteros. Ustedes saben que ahí me gusta usar muchas formaciones de un solo delantero, como la 4-5-1, como la 4-3-3 con falso 9 y como la 4-3-3 normal. Pero para el meta de este juego se le hace más fácil a uno la vida si uno juega con dos delanteros, ya sea con una 4-3-1-2, con una 4-4-4-2 o con la 4-2-2-2. Ahora, esta formación fue muy popular al principio de FIFA. Yo la quise usar porque yo vi a mi amada selección Colombia jugar contra Perú con la 4-2-2-2. Tomé lo que yo vi en ese partido y lo traté de emplear en FIFA. Es casi imposible jugar al fútbol en FIFA, sino es más como un simulador de skills y de mala defensa. Pero quise implementar lo que yo vi en el partido Perú-Colombia y creo que hice un buen trabajo al respecto. Ahora, vamos a hablar de tácticas empezando por ahí, ¿no? El estilo defensivo es equilibrado, el ancho es 5 y la profundidad 7. Ustedes saben que en este FIFA lo mejor es usar profundidad 7 por el offside automático. El hecho de que haya profundidad 7 no significa que el equipo va a subir como loco. Eso no pasa, no sé por qué, pero el juego se buguea de alguna forma y como que uno llega a cierto punto y uno no va a subir más de ahí. Lo que termina pasando es cuando uno está defendiendo, se forma una línea perfecta con los centrales y con los laterales. Y cuando el rival está tratando de hacer pases de atrás, o sea, como que devuelve el balón, la línea automáticamente hace un fuera de lugar. Entonces, por eso es que todo el mundo está usando 7, algunas ocasiones 8, pero yo me he dado cuenta que la 8 se hizo un poquito más kamikaze. Esta es como, defienden igual, simplemente que hacen un fuera de lugar automático. Estilo ofensivo, le puse posesión, aunque le pueden poner equilibrado. Posesión me ha gustado porque puedo controlar más el partido, pero próximamente voy a usarlo haciendo equilibrado porque también la he ensayado y siento que hacen más carreras, ¿no? Como que le ayuda a uno un poquito más del juego, mientras que con posesión uno tiene que mandar a los jugadores a correr todo el tiempo, ¿ok? Entonces, escojan ustedes como más se sientan cómodos. Posesión, ustedes tienen que saber muy bien usar el L1 y el R1. Y equilibrado es un poquito más automático, pero de pronto te expone un poquito más en defensa y ya les voy a decir por qué. Ancho vamos a poner 5, jugadores en área vamos a poner 6. Y me da mucho gusto ponerle 6 a esta formación porque vi a posiblemente el mejor jugador de FIFA del mundo. Usa casi las mismas tácticas que estoy usando aquí, excepto que él le puso equilibrado y yo le puse posesión. Y por eso ahora quiero enseñar equilibrado. El jugador del que estoy hablando es Tex, aunque él no está usando la 4-2-2-2, él usa la 4-4-2, la segunda variación, que también es con dos MCDs. Y utilizó casi que las mismas tácticas y las mismas instrucciones que yo estoy usando, casi las mismas. Entonces me alegra mucho porque ese mal es un crack, tiene las manos increíbles y me parece bacano que yo haya coincidido casi exacto con él en tácticas e instrucciones. Bueno, vamos a las instrucciones. Aquí cambiamos él y yo un poquito, ¿no? Yo tengo a Cristiano Ronaldo en quedarse en el centro y ataque combinado. Y Eriksen lo tengo en quedarse en el centro, pero le pongo falso 9. O sea, a este sí le cambié un poquito. ¿Por qué le pongo falso 9? Volviendo a lo de la selección Colombia contra Perú, jugamos con dos delanteros donde Duván Zapata era el delantero neto y el Muriel bajaba como si fuera un falso 9. Entonces por eso es que le puse falso 9 y me ha gustado como funciona, pero si no les gusta pueden ensayarlo en ataque combinado también. Nos vamos para los dos MCOs o los extremos, ¿no? Vamos a ponerles apoyar defensa, entalar por los centros y cancha libre porque nosotros queremos que ellos se filtren como si fueran otros dos delanteros. Hay veces esta formación se va a sentir como muy compacta en el medio, pero para eso vamos a tener a los laterales, ¿ok? A los dos les vamos a poner las mismas instrucciones, apoyar defensa, entalar por los centros y cancha libre. Ahora, los MCDs, y aquí vuelvo y digo que coincido mucho con text, ¿no? Excepto a esto, estuve ensayando esto porque él lo dijo, pero yo la tenía así en FUT Champions. Cortar líneas de pase, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro para uno de los jugadores. Y para el otro, cortar líneas de pases y cubrir el centro. Lo único que él y yo cambiamos es que él le ponía marca personal a estos dos. Los laterales también cambiamos porque él le pone quedarse atrás al atacar, yo los dejo en ataque equilibrado a los dos. Y con eso abro más la cancha cuando mi MCOs cortan hacia el interior. Como les digo, son unas tácticas muy agresivas y ustedes son personas que sufren mucho con el contragolpe. Entonces ensállelas con esto en quedarse atrás al atacar, la pueden ensayar así. Yo soy una persona que sí sufro con el contragolpe, pero a estas alturas ya como que quiero es atacar y atacar y atacar. Estas son unas tácticas que me han permitido aprovechar un poquito el meta del juego, pero a la vez jugar fútbol. Con los laterales bombardeando hacia el frente, siempre tengo como un pase hacia afuera. Con ese núcleo de MCOs delanteros y MCDs se puede jugar al toque. Entonces me ha gustado, especialmente con Eriksen bajando como falso 9, ha sido fenomenal. Y creo que voy a sacar un review de él porque ha sido increíble el jugador. Y voy a sacar un review de Acuña que me salió en Squad Battles porque también es increíble. Pero hay algo de él que no me ha gustado y les voy a decir en el video que voy a sacar del review de él. De todas maneras, muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse, prender la campanita y darle like al video para ayudarme un poquito con el algoritmo. Síganme en todas las redes sociales para estar más en contacto. Nos vemos en la próxima. Chao.